tiene que ver con cómo la tecnología ha ido cambiando los funerales o cómo la tecnología ha ido cambiando las costumbres de la gente cuando muere a ver, hay un auge de sitios de internet como por ejemplo este, mi última voluntad se llama que publica videos de la gente que graba antes de morir uno pone una cámara, graba un mensaje, un video, un testamento y da una clave al sitio que se llama tu última voluntad y le da la clave a alguna persona amiga o familiar cuando la persona fallece se publica este video en las redes sociales de la persona la verdad que es interesante porque hay cementerios virtuales para que uno tenga su archivo en la web de cuando uno muere si no entendí mal, todas estas personas son gente que murió y que había dejado grabado un video para ser visto después de su muerte exacto, exacto en auge vienen este tipo de sitios, también cementerios virtuales en donde uno pone una especie de lápida con lo que uno quiere que se destaque y un tema que ha ganado la importancia en todos los portales del mundo porque habla de estos nuevos cambios, hacia donde vamos con la tecnología de hecho cuando una persona hoy por hoy muere, se puede ver en su facebook todas las dedicatorias y los saludos como si la persona lo fuera a leer, está muerta un tema interesante, que marcan las nuevas tendencias de como vivimos hoy y nos vamos con un dato que también se comparte en todo el mundo es la historia de esta familia de Indonesia 10 años después de el trágico tsunami encontró a su hija perdida la nena tenía en aquel momento 4 años las imágenes son realmente muy fuertes porque es un abrazo de hace 10 años de alguien que lo consideraban muerto y lo encontraron 10 años después estaba siendo criada por una familia que tampoco pudo dar con el nombre original de la nena caminando por la calle esa es mi hija dijo y era se comunicaron con la familia y este fue uno de los reencuentros del que habla el mundo entero 10 años después del tsunami este abrazo en Asia, en Indonesia luego de esa tragedia Jorge, parte de lo que se convirtió